Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadol. Estamos leyendo el capítulo número 5 que se llama Pequeña Historia de los Arcanos Mayores y el día de hoy vamos a leer La Papista. 2. La Papista, diferentes denominaciones, La Papesa, La Papista, La Pancés, Tarot de Dodal, 1701, 1 en el Tarot de Besançon, 3. Capitán Fracas, Tarot de Bruselas, La Primavera en el Tarot Revolucionario, La Gran Sacerdotisa, Isis, El Orgullo. Otros rangos ocupados en el Tarot, número 4 en la lista más antigua de triunfos y número 3 en el Orden B. Etimología y significado de la palabra Papisa. Apareció alrededor de 1450 del latín medieval. Papisa viene de Papa que significa Papa, Papisa, Mujer, Papa. A propósito de la Papisa, las múltiples denominaciones nos muestran la perplejidad que esta carta puede sugerir. Es sin duda la más controvertida de las cartas del Tarot y por una buena razón. Una Papisa es algo que no existe. Podemos replicar inmediatamente que la justicia y la fuerza son alegorías y que tampoco existen, pero ¿por qué esta figura que podría ser también una alegoría de la fe, de la iglesia o incluso de la prudencia? Estas fueron representadas muy a menudo en la forma de una mujer religiosa que sostenía un libro. ¿Recibió el nombre de Papisa? ¿En referencia al mito de la Papisa Juana? En efecto, según la tradición popular, una mujer ocupó el trono de San Pedro, bajo el nombre de Juan VIII, en el año 854, durante dos años, cinco meses y nueve días, entre los papas León IV y Benedicto III. Un tal Sigeberto, de Gemblos, 1030, dice que este Juan era una mujer. Martín de Tropó, más conocido como Martinus Polonus, habla de ella en escritos que tienen más o menos el valor de una crónica oficial del papado, fijando la leyenda a pesar de su ausencia de fundamentos históricos, ya que no hay ninguna brecha entre León IV y Benedicto III. Esta leyenda floreció a lo largo de la Edad Media. Un busto de una papisa apareció en la cúpula de Siena, entre los de los dos papas. Se dice que una estatua fue erigida en Roma, en el mismo lugar donde, embarazada de un hombre conocido, dio a luz a plena luz del día en medio de una procesión, lo que reveló el subterfugio. La gente furiosa y el clero la mataron con el fruto de su engaño, y la habrían enterrado en el mismo lugar. Las guías turísticas de Roma de 1548 y 1550 indicaron esta plaza y esta estatua, de la que Lutero se habría reído cuando visitó la capital romana en 1510. Me sorprende que los papas sean víctimas de tales estatuas, pero Dios los ciega para que podamos ver lo que es el papado, una farsa y un simple engaño y obra del diablo. Una farsa. Nosotros también podemos sorprendernos de que la iglesia haya permitido que se cuente esta historia. Y podemos preguntarnos si la papisa del tarot es una alegoría de la fe o de la iglesia, o por el contrario, una imagen satírica contra ella. A esta imagen de una mujer con un libro en la mano y con atributos religiosos, se le podrían haber atribuido estas denominaciones, mucho menos perturbadoras. Fe, prudencia, sabiduría. En efecto, las representaciones de los propios papas, las más antiguas de las cuales datan del siglo XIII, son poco frecuentes en el arte medieval y renacentista, ya que se consideran blasfemas. Solo las vemos en crónicas poco comunes, como esta de la que hablamos. Y además vemos representaciones de la iglesia en forma de mujer, que lleva una tiara, una llave y un libro, como aparece en la Basílica de San Pedro en Roma. Representaciones similares se pueden encontrar en las cartas más antiguas del tarot. También puede representar a la prudencia. La cuarta virtud cardinal que faltaba en el tarot está ilustrada en algunas obras, como una mujer que sostiene un libro. Por ejemplo, un manuscrito del siglo XV que contiene indicaciones para el iluminador sobre las cuatro virtudes cardinales, indica que la prudencia debe representarse con una señora sentada en una silla y que sostiene un libro abierto. El arte de los siglos XV y XVI también presentaba a la Virgen María de esta manera. Esta carta podría representar también la fe, personificada en el tarot de Visconti por Santa Inés de Bohemia, religiosa de la Orden de las Clarisas, la mujer de la carta lleva su traje, y abuela de Bianca María Visconti. En cualquier caso, la papisa es molesta, como hemos visto en los tarots de la Europa Protestante, los tarots de Besançon, se convierte en Juno en los tarots de Flandes, se convierte en una figura de la comedia del arte, el Capitán Fracas, que entonces estaría a favor de una representación de la fe o de la iglesia, dada la disposición de los protestantes a borrarla. Los tarots ocultos la conservan, pero la convierten en una gran sacerdotisa. Kurt de Hevelin es el primero en llamarla así en su mon primitivo, quizás más por su fuerte apego a la causa protestante, que por su referencia a Egipto, pero así es como triunfará en el mundo anglosajón, también protestante. Como devota de Isis, hoy en día la papisa solo sobrevive en el tarot de Marsella. Significados adivinatorios, 1781, Kurt de Hevelin, número 5 y 2, sumo sacerdote y suma sacerdotisa, los líderes espirituales de la sociedad. El número 5 representa al jefe de los hierofantes o al sumo sacerdote. El número 2 a la suma sacerdotisa o a su esposa. Se sabe que entre los egipcios, los líderes del sacerdocio estaban casados. Si estas cartas fueran un invento de los modernos, no habría ninguna suma sacerdotisa, mucho menos bajo el nombre de papisa, como los maestros neiperos alemanes la han llamado ridículamente. Los maestros neiperos italianos o alemanes que trajeron este juego a sus conocimientos hicieron de estos dos personajes a los que los antiguos dieron el nombre de padre y madre. O podríamos decir abad y abadesa, palabras orientales que significan lo mismo. Los hicieron, como dije, un papa y una papisa. La suma sacerdotisa está sentada en un sillón, está vestida con un traje largo, con una especie de velo detrás de la cabeza que cruza su estómago, tiene una doble corona con dos cuernos, como la que debería llevar Isis, y tiene un libro abierto en su regazo. 1783 Aliet número 8 El autor no nombra la carta. Esta carta, o mejor aún, este jeroglífico, como los dos anteriores, ya no se parece nada a lo que era entre los primeros egipcios. En esta carta vemos hoy una juno o una papisa o una doncella española. Significa la mujer por la cual los oráculos del libro de Thoth están siendo cuestionados. 1909 Papus 2 La papisa Significado espiritual La sustancia divina Significado moral o alquímico Aire Significado físico que también se puede utilizar para la adivinación La mujer La madre Significado adivinatorio La consultante Oswald Witt 2 La papisa Misterio Intuición Piedad Influencia pasiva de Saturno En positivo La reserva La discreción El silencio La meditación La fe La paciencia La expectativa confiada El sentimiento religioso La resignación Las cosas ocultas favorables Se requiere inercia En negativo Intenciones ocultas Ocultación Hipocresía Ayuda equivocada Inacción Pereza Intolerancia Resentimientos Disposiciones hostiles O indiferentes Absorción mística 1949 Paul Martiu Carta 2 La papisa Significado elemental La papisa representa La naturaleza Con sus misteriosas riquezas Que el hombre debe revelar E interpretar Significado concreto El principio superior De la naturaleza Es decir La materia santificada Mental Inteligencia Esta carta es muy rica en ideas Resuelve problemas Pero no lo sugiere Anímico Pasiones emocionales Ella es fría Amistosa Acogedora Pero no afectuosa Físico El lado utilitario De la vida Situación asegurada Fuerza sobre los acontecimientos Revelación de cosas ocultas Seguridad de triunfo Sobre el mal Salud Buena salud Pesadez Invertida Se hace más pesada Más pasiva Ya no se puede recurrir A ella Es una carga Las intuiciones que tuvo Invierten su significado Y se vuelven falsas Retraso Parada Pesadez Para alcanzar Las cosas Espero que les haya gustado La lectura del día de hoy De este libro Historia del tarot De Isabel Nadolny Los espero el próximo sábado Para continuar leyendo La ficha bibliográfica Como la llamo yo De los arcanos Muchas gracias Por escuchar Gracias